Muchas gracias, Leti, así es información del pronóstico del tiempo, vamos a conocer las condiciones que nos esperan para esta jornada. 23 grados la temperatura actual, a las 8 de la mañana 22 con un cielo parcialmente nublado, 28 grados alrededor de mediodía y a las 4.31 se mantiene un cielo despejado. Ya por la noche, marcando entre 25 y 28 grados centígrados, se mantienen cielos despejados, a tomarlo en cuenta porque los próximos días vienen cambios importantes. Mañana hay posibilidad de precipitación, así que nos preparamos el día de hoy con el paraguas, porque lo podríamos estar ocupando para las próximas horas del día de mañana. 17 como mínima, máxima de 26, jueves y viernes, cielos parcialmente nublados, mínimas entre 17 y 20, máximas que alcanzan de 24 a 29, un sábado con cielo despejado, mínima de 21, máxima de 32, domingo, lunes y martes, mínimas que usilan de 15 a 23, máximas que van de 26 a 32 grados centígrados. A tomar en cuenta estas condiciones, bueno, y lo que nos espera para esta mañana es buenas noticias si padece alergia, no hay polen en los árboles, en el césped, en la maleza, lo que hace la comodidad para respirar muy buena en el transcurso de esta jornada. La calidad del aire lamentablemente en algunos puntos es mala, como Santa Catarina y García. Para San Pedro, San Bernabé, Obispado, Universidad y Escobedo es regular, al igual que San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, Pueblo Serena, Juárez y Cadereyta, se mantiene regular la calidad del aire. Le platico, porque estos cambios que vamos a tener en las próximas horas, se mantiene el frente frío número 4 como estacionario, inyectando humedad adicional sobre Norte y Noreste, a su paso sobre Nuevo León y Coahuila, genera esta inestabilidad, incrementa la nubosidad y es lo que hace la posibilidad de precipitaciones y, bueno, inclusive un descenso en la temperatura porque viene impulsando una masa de aire frío. Un canal de baja presión sobre parte de la Sierra Madre Occidental, inyecta también humedad adicional sobre parte de Norte y Noreste de la República. Sobre el sur y sureste, un canal de baja presión con dos bajas presiones, un 80% de desarrollo ciclónico en el sur y sureste para que lo tomen cuenta a la hora de planear su jornada. Estas son las condiciones de la República Mexicana, quédense con nosotros, hay más información.